En estos días, en los que nos hemos visto forzados a ponernos en pausa y permanecer en casa, nuestra rutina y la vida cotidiana que antes llevábamos definitivamente han cambiado. Y bien, podemos tomar esta pausa para quejarnos de las limitaciones de salir, de los lugares cerrados todo el tiempo, de quienes no acatan las medidas sanitarias, o bien, podemos utilizar esta pausa para hacer un análisis del estilo de vida que llevábamos antes y durante el confinamiento. Nuestros hábitos y qué tan dañinos o saludables son estos para nosotros. ¿Qué es un hábito? ¿Cómo se forma? ¿Y cómo puedo cambiarlo? Bienvenidos al tercer episodio de Psicología de la Vida Cotidiana. Psicología de la Vida Cotidiana es un espacio para hablar de todo. Todo lo que te sucede en el día a día y que es de interés para ti y para los que te rodean. Amor, desamor, crianza, familia, relaciones, todo eso y mucho más desde una perspectiva psicológica. Mi nombre es Mariana y te invito a mirar lo que te sucede desde otro límite. La excusa más común por la cual no cumplimos las metas y los objetivos que nos proponemos en fin de año o un lunes de inicio de semana es por la falta de tiempo. Sin embargo, ahora que estamos en pausa y que no podemos salir de casa, más que para lo necesario, es natural que tengamos más tiempo del que solíamos tener. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ha sido suficiente este tiempo de más para mejorar nuestros hábitos? ¿O los malos hábitos que traemos arraigados y arrastrando ya de tiempo atrás no nos permiten formar otras rutinas más saludables y mejores? Bueno, pues comenzamos este episodio definiendo qué es un hábito. Un hábito es un comportamiento que realizamos de manera repetitiva y prácticamente en automático sin prestarle mucha atención. Los hábitos son necesarios para que nuestro cerebro pueda trabajar de manera óptima. ¿Qué quiere decir esto? Si nuestro cerebro crea mecanismos o rutinas automáticas, va a tener mayor energía y mayor tiempo para concentrar su atención en otras tareas que son nuevas o más complejas. Vamos a poner un ejemplo para entender esto de mejor manera. Vamos a suponer que alguien ha aprendido el hábito de lavarse los dientes, que es un hábito muy común. Y bueno, aquí es importante señalar que todos los hábitos que tenemos, sean dañinos o sean saludables, han sido aprendidos. No hay de que, ¡ay! traigo este en mi carga genética o mi papá me heredó el hábito de esto o del otro. No, todos los hábitos son aprendidos a lo largo de nuestra vida. Entonces, bueno, regresando a nuestro ejemplo, si alguien ha aprendido el hábito de lavarse los dientes, acaba de terminar de comer, está en la mesa, se levanta y se dispone a ir al baño para lavarse los dientes. Y entonces empieza a pensar, ¡ay! la próxima semana es el corte de mi tarjeta. ¿Qué día me toca? ¡Ay! me toca el jueves, sí, pero el jueves tengo una reunión, entonces es mejor que la pague el miércoles. ¿Cuánto es mi saldo mínimo para que no me cobren IVA? Y entonces así, empieza a hacer todas estas relaciones, ¡muy bien! entonces pago el miércoles, bla, bla, bla. Y cuando terminamos de pensar esto, nos damos cuenta que sin casi poner nada de atención, nos hemos terminado de lavar los dientes. Nos damos cuenta, una rutina que es constante y que es demasiado automática, la podemos hacer mientras nuestro cerebro está ocupado, trabajando en otras cosas más complejas. Los hábitos empiezan sin que uno se dé cuenta. Se van instalando e instalando, y cuando ya están instalados, es difícil deshacernos de ellos. Sin que nos demos cuenta, nuestra vida cotidiana se va convirtiendo justamente en esos hábitos de los que después no podemos desprendernos. A la hora de formar un hábito, es mucho más importante eso que haces todos los días que lo que haces de vez en cuando. Así que yo te invito a que te preguntes tú en casa, usualmente, ¿a qué hora te levantas? ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas? ¿A qué hora agarras el celular? ¿Qué desayunas usualmente? ¿Cuántas horas de deporte practicas a la semana? ¿Cada cuánto tomas un libro y te pones a leerlo? ¿Cuántas cervecitas te echas a la semana? ¿Cuántas horas pasas frente al televisor? ¿Cuánto tiempo pasas en redes sociales en tu celular? Nuestra vida cotidiana se va convirtiendo en nuestras formas automáticas de ir viviendo nuestra vida. Así que es importante que cada cierto tiempo hagamos un autoanálisis y revisemos si efectivamente nuestra vida cotidiana nos acomoda, nos gusta, nos es placentero, no solo hacerlo en el momento, sino también las consecuencias que nos van a traer a largo plazo. Cuando hablamos de los hábitos saludables, es fácil identificar por qué continuamos repitiéndolos, nos hacen sentir bien. ¿Pero qué pasa con los hábitos que son dañinos o viciosos? ¿Por qué, aunque intentamos e intentamos, parece que no podemos eliminarlos? Bueno, pues los especialistas en el tema afirman que no podemos eliminar los malos hábitos porque nos enfocamos en cambiar la rutina y no la recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues según los estudiosos en el tema, un hábito está formado por tres componentes. El primero es la señal. La señal es eso que sucede antes de lo que llamamos hábito. Es lo que le indica al cerebro que puede poner el piloto automático, lo que está antes de la acción. Después viene la rutina. La rutina es lo que usualmente nosotros conocemos como hábito. La acción, el comportamiento. Puede ser física, mental o emocional. Y finalmente, la recompensa, que es el punto más importante. Todo hábito, sea vicioso o sea saludable, nos trae una recompensa. Y si nosotros alcanzamos a identificarla, prácticamente estamos del otro lado. Para poder entender mejor esto, vamos a poner un ejemplo muy cotidiano. Imaginemos que alguien ha aprendido el hábito de tomar café todos los días en la mañana. ¿Cómo podemos identificar estos tres componentes? El primero, la señal podría ser levantarnos y tener esta sensación como de sueño, ¿no? Sentirnos medio dormidos. La rutina va a ser justamente ir, preparar nuestro café caliente y tomarlo. Y por último, la recompensa va a ser sentirnos más despiertos y listos para comenzar las actividades diarias. Muchas veces nos damos cuenta que tenemos hábitos viciosos o dañinos para nuestro cuerpo o nuestra mente y sin embargo, tenemos esta sensación de que no podemos dejar de hacerlo, ¿no? Y por más que nos lo propongamos y que pongamos toda nuestra energía en intentar eliminar el síntoma, parece que al final fracasamos y terminamos rindiéndonos nuevamente ante el vicio o el mal hábito. ¿Qué es lo que pasa en estas ocasiones? Bueno, pues los estudiosos en el tema afirman que los malos hábitos nos traen grandes beneficios o grandes recompensas, así como se escucha. Aún esos hábitos como mordernos las uñas, levantarnos tarde, fumar, tomar alcohol, comer demasiadas golosinas, posponer siempre nuestros planes, etc. Todos esos vicios o malos hábitos nos traen un placer que muchas veces es inconsciente. En algunas ocasiones aprenderemos a identificarlo, por ejemplo, yo fumo porque me siento con un nivel más bajo de ansiedad o yo tomo porque se me quita lo tímido, pero en algunas otras ocasiones no vamos a poder identificarlo porque el placer está muy disfrazado. Si buscamos cambiar un mal hábito, es necesario que lo interroguemos. ¿Cuál es el beneficio que estoy obteniendo de esta rutina? ¿Cómo me siento antes, durante y después de realizar el hábito? Es decir, los especialistas en el tema nos dicen que si nosotros aprendemos a identificar la recompensa que obtenemos de cada una de las rutinas, nosotros podremos aprender a controlar mejor nuestras acciones y a no ser controlados por nuestros hábitos. Muchas veces podemos darnos cuenta que los malos hábitos terminan controlando nuestro tiempo, nuestro humor y por consiguiente nuestra vida. La cosa no es cambiar la recompensa o el beneficio, sino la rutina. Por ejemplo, alguien que fuma porque se siente muy ansioso y al terminar de fumar la ansiedad disminuye, bueno, pues puede cambiar esa rutina, por ejemplo, por el acto de correr. Entonces, te sientes ansioso, te pones tus tenis, sales, vas, te echas unos 4 o 5 kilómetros y entonces vas a ver que la ansiedad disminuyó. La recompensa o el beneficio es el mismo, sin embargo, una acción, la acción de fumar a largo plazo te traerá una consecuencia dañina y el deporte a largo plazo seguirá siendo algo positivo para tu vida. En algunas ocasiones podremos identificar la señal, la rutina y la recompensa. Y si combinamos este saber con una dosis grande de fuerza de voluntad y de amor propio para querer cambiar algo que nos destruye por algo que nos construye, seguramente lograremos cambiar un mal hábito por una rutina mucho más saludable. Sin embargo, en otras ocasiones, el beneficio que obtenemos de este vicio o mal hábito va a estar tan disfrazado que es necesario que acudamos a una ayuda profesional con un profesional de la salud mental y en conjunto podamos encontrar o descubrir qué es lo que está detrás de esta acción repetitiva. Recuerden que pensamiento sin acción es solamente alucinación. No basta con tener un montón de buenas ideas para nosotros aquí dentro de nuestra cabeza. Es necesario que nos atrevamos a accionar, a ir tras ellas. Es mucho más importante lo que hacemos todos los días que lo que hacemos nada más de vez en cuando. ¿Y tú? ¿Ya revisaste tu rutina? Esto ha sido todo por el tercer episodio de Psicología de la Vida Cotidiana. Mi nombre es Mariana, nos vemos la próxima semana. Chao. Psicología de la Vida Cotidiana es un espacio para hablar de todo. Todo lo que te sucede en el día a día y que es de interés para ti y para los que te rodean. Amor, desamor, crianza, familia, relaciones. Todo eso y mucho más desde una perspectiva psicológica. Mi nombre es Mariana y te invito a mirar lo que te sucede desde otro lento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!